¿Qué es la COVID-19? En Puerto Rico estamos, algunos dicen que en una meseta, estamos estabilizados arriba, no se sabe si vamos a bajar. El gobernador Pedro Pierluisi ha dicho que sí y apuesta a eso con medidas que ha tomado. Todos bajaron un poquito las hospitalizaciones, pero todavía estamos altos y sigue habiendo casos pediátricos y casos de jóvenes contagiados. ¿En qué momento estamos en la pandemia? Ahora, el doctor José Rodríguez Orengo, director ejecutivo de Puerto Rico Geltroz. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Peche. ¿En qué momento estamos en la pandemia? Estamos en la meseta que algunos ven arriba, pero estabilizado. ¿Vamos a subir más o vamos a bajar? Bueno, todavía estamos en un periodo de transmisión comunitaria. La forma de explicarlo es que estábamos en una carretera con 150 millas por hora, pues ahora estamos como en 145, 140. Así que vamos rápido todavía. Debemos poner un poco más el freno al contagio que tenemos en Puerto Rico en todas las edades. Como tú bien indicaste, la situación de los niños y los adolescentes está habiendo un alza que no habíamos visto anteriormente. Es similar a lo que estamos viendo también a los jóvenes de 20 a 39 años, pero es preocupante la cantidad de contagios al momento, ¿verdad? En términos de los casos únicos que tenemos y los casos activos, es el número mayor que hemos tenido al momento en la pandemia durante todos estos cuatrocientos y pico de días que le llevamos. ¿Podemos decir que estamos estabilizados arriba o estamos arriba y seguimos subiendo? En términos del porciento de positividad, estamos prácticamente en una meseta. En términos de los casos únicos, como esto es otro indicador, todavía vamos subiendo poco a poco. O sea, estamos en un 13% de positividad todavía. Sí, estamos en un 13%. Estamos viendo un poco de disminución, por lo menos en los números que nosotros tenemos de los casos únicos. Ahí estamos cerca de un poquito sobre el 10%, pero en términos de la sumatoria de todos los casos que tenemos por día, estamos subiendo un poco. Lo que quiero decir, al momento tenemos cerca de 1.000 casos diarios que se están infectando en Puerto Rico y tenemos que bajar dramáticamente eso cuando para febrero estaríamos cerca de 100, 150 personas que se están infectando diarios que se están infectando diarios. ¿Usted espera que sigamos igual de mal en cuanto a las hospitalizaciones o en las últimas horas el chispito que bajamos es una buena noticia o indicativo de algo? Siempre las bajadas son buenas noticias. Lo que hay que esperar son las tendencias. Una golondrina no hace una primavera, así que tenemos que estar mirando las tendencias que nos van a decir los próximos días. Esperamos que sí, que a medida que se hayan tomado puedan bajar un poco la situación que tenemos y vamos a estar mirándolo bien. Si empieza a subir nuevamente, definitivamente que vamos a estar haciendo las expresiones necesarias. En las últimas horas hemos tenido, claro, aunque eso no refleja el momento actual exactamente, pero hemos tenido más muertes que las que teníamos, ¿verdad? ¿Cómo se va a comportar la estadística ahí según su proyección? Pues, mientras más personas tengamos infectadas, particularmente personas que vayan a estar siendo hospitalizadas, pues la mortalidad va a estar aumentando. En este momento tenemos siete personas que están muriendo diariamente en el último análisis que hicimos de la semana pasada. Y eso no lo teníamos visto desde hace más de un mes atrás. Así que definitivamente que estamos en un momento que debemos mantenernos en nuestras casas o de la casa al espacio donde estamos laborando y de ahí regresar a la casa. Si vas a estar apoyando a los restaurantes de Puerto Rico, pues lo que recomendamos es que los mandes a pedir o que tome las medidas para que vayas al aire libre y que haya esa separación adecuada. La vicepresidenta de investigación y decana de la Escuela de Medicina de Ponce recomendó que solamente se mantuvieran abiertas, esta fue una recomendación que se hizo al gobernador por parte de la coalición científica, pero el gobernador no la ha sido, que solamente se mantuvieran abiertas las tiendas o los negocios indispensables. Es decir, farmacias, terrencias, lugares donde se ofrecen servicios de salud, restaurantes por la modalidad para llevar. ¿Usted cree que esa es la recomendación adecuada? En eso deberíamos estar ahora haciendo. Esa fue la recomendación que hicimos al gobernador en términos de la coalición. Él tiene otros elementos que él tiene que tomar en cuenta para tomar sus decisiones. Es bueno que nos estés escuchando, pero como yo siempre he dicho, ser manager desde la grada es fácil. Hay que estar ahí en esa posición para tomar las decisiones adecuadas o las que con los con todo el panorama completo del país. Nosotros desde la parte salubrista entendíamos que deberíamos estar un poco más retraídos nosotros aquí en la sociedad para evitar el contagio comunitario como tenemos al momento. Un cierre total sí que en estos momentos no es aconsejable. El gobernador dijo en las últimas horas que a él nadie le ha recomendado eso desde el punto de vista científico. Cierre total. Y hay momentos donde nuestro modelo indica que no estamos en la parte de un cierre total. Estamos en una tendencia que si no bajan los números, pues vamos a llegar a eso. Y lo diremos a la luz pública, una vez tengamos esa situación, esperemos que jamás tengamos que hacer eso. Pero todo va a depender de la fiscalización que tenga acá el gobierno con las personas que no están llevando a cabo las medidas de seguridad y de nosotros mismos también para llevarla. Hay sociedades que han tenido que hacer eso después de que habían tratado de regresar a la normalidad. Hay sociedades, hay países que han tenido que hacer eso. No seríamos el único. No somos los únicos y el virus vemos cómo se comporta en otro lado y deberíamos aprender de esos países en donde estaban ocurriendo. Están como una o dos semanas al frente de nosotros y nosotros poder tomar decisiones también con relación a lo que pudiera estar ocurriendo aquí en la isla. ¿Es suficiente la medida anunciada por el gobernador de multar a las personas que vienen sin un certificado de prueba de COVID-19 negativo? ¿Es suficiente esa medida o hay que hacer algo más radical? Bueno, entiendo que debe tomarse la medida para mantener a esa persona que no se hizo la prueba en un lugar donde tengamos la certeza que esté negativa mientras se hace la prueba y aquí se debe hacerle la prueba. Si no se hizo la prueba en el estado donde vino, tiene que hacerse la prueba aquí durante las primeras 48 horas y los laboratorios clínicos en Puerto Rico y el laboratorio, entiendo que está también en el aeropuerto, tenemos más capacidad en estos momentos para hacer muchas pruebas moleculares. Más que la multa, usted abogaría por que la persona se haga la prueba, punto, sin hacer la prueba. Sí, si no quiere, el que quiera venir a Puerto Rico que se haga la prueba de molecular, en estos momentos la cantidad de personas que estamos contagiando es bastante alta y no queremos tener otras variantes que pueden estar llegando aquí a la isla. Bueno, ¿cómo ves nuestra vacunación? ¿Estamos bien? ¿Estamos acercándonos a la meta de llegar en algún momento al 70, 80 por ciento o no? Sí, las conversaciones que hemos tenido con la doctora Cardona, ella está dándonos información prácticamente todos los días al pueblo y a nosotros también en la coalición. Y los números se ven bien en términos de que ahora esperamos que en dos días la FDA abra también la apertura para la vacuna de Johnson & Johnson y que podamos obtener más vacunas y que podamos, yo espero que en tres a cuatro meses ya definitivamente tener la inmunidad de comunitario o de rebaño, como les comento por ahí y que podamos entonces todos tener una navidad como las hemos tenido anteriormente. Agosto, en agosto podremos reabrir las escuelas presencialmente otra vez o es muy temprano para decirlo. Yo entendería que debemos prepararnos ya, no debemos esperar a agosto para coger las escuelas y prepararlas para que tengamos a todos los niños en ese momento, si es posible, que puedan comenzar definitivamente. Vamos a tener a la mayoría de las personas aquí en Puerto Rico vacunadas. En un estudio que acabamos de hacer con el Departamento de Salud, donde hicimos una encuesta a las personas en Puerto Rico, la gran mayoría de los puertorriqueños se quieren vacunar. Así que esas son muy buenas noticias para todos nosotros. Puedo terminar con ese elemento positivo y con el pronóstico de que podríamos tener unas navidades más o menos normales. Gracias, doctor. A la hora de siempre y gracias a ustedes. Doctor José Rodríguez Orengo, el director del Puerto Rico Health Trust para Medicina y Salud Pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!